Hola a Dertic TV, el día de hoy vamos a ver esta noticia en Jesse Marina que dice reportaje o reporte asegura o proclama o dice que Xiaomi, que los teléfonos de Xiaomi recolectan los datos de navegación de sus usuarios. Supuestamente, esto es un reporte que hizo un investigador de seguridad que trabaja para Forbes, la revista grande, Xiaomi supuestamente ha estado recolectando datos de navegación de los usuarios que utilizan teléfonos Xiaomi y el navegador preinstalado. Ahora, no sé ustedes, personalmente utilizo siempre Chrome y es rarísimo que abra el navegador de Xiaomi, simplemente por el estilo, no me agrada, uso mucho Chrome. Entonces, para empezar está limitado a las personas que utilizan la aplicación de navegación de Xiaomi y como dicen aquí, lo gracioso es que el navegador recolecta los datos aunque estés en modo incógnito. Ahora, esto quiere decir que también pues están viendo en qué sitios entras, qué páginas ves, qué carpetas abres, qué descargas, todo eso lo sabe y mandan la información a servidores de Rusia y Singapur, aunque los domains, las páginas estén registradas en Beijing. Entonces, también resulta que pueden ver qué tipo de ajustes le movió ahí el navegador y qué música fue reproducida en la aplicación también preinstalada de Xiaomi de música. No, esa sí la usamos varios, yo creo esa sí la utilizo. Él hizo esto con un Redmi Note 8 y resulta que bajó los ROMs para el Xiaomi Mi 10, el Redmi K20 o el Mi 9T y el Mi Mix 3 y encontró esa misma vulnerabilidad de seguridad en todos de ellos. También han dicho que han encontrado comportamientos sospechosos en Mi Browser Pro y el Mi Browser que está en la Play Store. Xiaomi ha respondido ya a estas alegaciones diciendo que son engañosas y no del todo ciertas. Resulta que dice Xiaomi que ellos están de acuerdo y más bien siguen todas las reglas y todas las leyes en cuanto a privacidad de datos y que los datos que se recolectan son anónimos. Así es que aunque Xiaomi toma tus datos o los vea o los recolecta, no sabe de qué usuario vienen en general. Ni esta información puede ser seguida hacia un usuario en específico. Entonces, y dice que lo utiliza para intentar mejorar la experiencia de uso del navegador como muchas, muchas marcas y que es una práctica estándar en el mercado. Y si, es algo que tenemos que entender chicos, Google hace esto, tus correos de Gmail no son 100% privados, Google los revisa. Y tal vez, tal vez a lo mejor no puede dar exactamente con quién es la persona, pero de que Google ve esto también. Chrome también sabe, estoy seguro que ustedes han dado cuenta. Tú buscas, empiezas a buscar productos en Chrome y en menos tiempo de lo que te esperas vas a empezar a ver anuncios dedicados a esas cosas que empezaste a buscar. Entonces, de que Google lo hace, de que otros navegadores lo hacen, es seguro. Lo que tal vez es algo curioso es que los servidores vayan a Rusia y a Singapur. Entonces, eso a lo mejor será algo de sospecha. Y también hay que estar atentos de que, pues tú puedes dejar de usar las aplicaciones preinstalas de Xiaomi, tanto porque tienen anuncios como por esta cosa de la seguridad. Pero antes de nada, tú cuéntame, ¿utilizas el navegador de Xiaomi o utilizas Chrome? Repito, personalmente yo utilizo Chrome, ¿por qué? Porque vamos, no me gusta el diseño del Xiaomi, ni me gusta su velocidad. Nada, en general, nunca lo he usado fijo, ¿no? Cuando tengo un Xiaomi utilizo siempre Chrome. Como podemos ver en esta captura, está preinstalado Chrome. Viene preinstalado en la ROM global y es muy fácil de usar Chrome. Entonces, coméntame, ¿tú utilizas ese o Chrome? ¿Y te molesta en algo esto o ya sabías que pasaba y esto simplemente es noticia vieja, no? Esto por ese video, dale like si te ayudó, si te informó. Coméntame, ¿qué dudas te quedan al respecto a esto? Compártelo con tus amigos también para que no se vayan a creer esas notas de que Xiaomi te está robando otra información y te va a hackear y todo eso, porque no es así. Y también hay que tener en cuenta que en cuanto se sepa alguna vulnerabilidad de los dispositivos, esperemos, y estos vayan siendo parchados, también es importante tener actualizado tu teléfono a una versión estable de la ROM y de parche de seguridad. Es todo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas más unboxings, videos de noticias como este, y todo lo que engloba la tecnología de celulares, y nos vemos en un próximo video.